Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Ok, ahora sí. Joaquín, ante todo un gran abrazo. Muchísimas gracias por esas palabras. Y bueno, tú sabes que yo siempre he dicho que la ignorancia es osada. Y no hay nada peor que darle poder a la ignorancia. Y eso es lo que lastimosamente se está viviendo en Venezuela. Pero bueno, para eso tendremos otro momento para conversar. Precisamente, estaba ahorita conversando con Margie y estoy bien emocionado con la visita que vamos a tener en octubre por allá. Haciendo un poco de... Compartiendo un poco a la ciencia. Que de eso se trata. Es compartir el conocimiento. Entonces, bueno, ante todo quiero darle la bienvenida a todas las personas que están asistiendo a este webinar. Darles las gracias a la gente de Inteligencia Dental por el apoyo siempre prístino. Siempre esto de primera calidad. Y bueno, vamos a comenzar nuestro evento del día de hoy. Esto cabe destacar que ECOA Internacional ha sido un... ¿Cómo explicarlo? Un gran amigo para Visco durante muchísimos años. Y ellos son pues el representante de la marca de los productos allá en México. Y han hecho un tremendo trabajo en los últimos años. Introduciendo los productos de última generación. Y de eso vamos a conversar hoy. Yo creo que, si mal no tengo entendido, este es el lanzamiento oficial de este producto que se llama TerraSAM en México. Y para mí realmente es un honor poder ayudar a Joaquín y al equipo de ECOA Internacional. Pues esto, lanzar este producto al mercado mexicano. Bueno, ya yo tuve la oportunidad en mi última visita a México de conversar un poco sobre el producto con algunos profesores y maestros universitarios. Conversamos sobre el producto. Conversamos sobre las cualidades del producto. Y ellos pues mostraron un gran interés en poderlo... Poder tener accesibilidad al mismo. Bueno, ya hoy esa conversación se convierte en un hecho. Entonces vamos a hablar un poco sobre de lo que es TerraSAM. ¿Ok? Sobre lo que es TerraSAM. Entonces, en la conferencia, específicamente sobre investigación y desarrollo. Yo no, no... Al final hablo un poquito sobre todas las bondades desde el punto de vista de lo que sería el componente comercial. Pero lo que me interesa es realmente llevar la información del por qué se desarrolla, qué es lo que posee el producto y qué es lo que lo hace diferente. ¿Ok? Esto... Y qué es lo que lo hace diferente. Entonces, vamos a hablar primero sobre sus propiedades físicas. Y después hablaremos un poco sobre sus propiedades químicas. Y qué es lo que lo hace esto que nosotros pues consideremos que este es el cemento, la próxima generación de lo que son los cementos autoadhesivos. La clave para la autoadhesión, la clave para la autoadhesión es que el producto sea capaz, el cemento, TerraSAM siendo un cemento autoadhesivo. La clave para la autoadhesión es que el producto logre conseguir adhesión a las superficies, ¿ok? A las superficies, esto, sin la necesidad de utilizar ningún tipo de acondicionador. ¿Es eso posible? Bueno, no a todas las superficies, pero sí a una buena cantidad de superficies. Ahora, la adhesión, para tú lograr decir, puedes tener una adhesión sin necesidad de un acondicionador, es necesario hacer pruebas con el acondicionador y sin el acondicionador y que los valores sean equivalentes. Si los valores son equivalentes, los valores de adhesión con acondicionador y sin acondicionador, entonces podemos decir que el producto no requiere de ningún acondicionador químico para la adhesión a esa superficie. TerraSAM contiene MDP, que es un monómero funcional que promueve la adhesión. El MDP es un monómero el cual ha sido utilizado durante mucho tiempo en muchos productos. Ahora, en un inicio, era utilizado estrictamente por la casa Curaray, quien tenía la patente del monómero. Ahora el monómero, pues esa patente se ha vencido y muchas casas comerciales están utilizando el MDP como monómero funcional, principalmente en los sistemas adhesivos. En los sistemas adhesivos, productos como el Olbon Universal, el Scotch Bond Universal, estos son el ADIS, estamos hablando de casas como Ivoclar, casas como 3M, casas como Visco, utilizan el MDP como monómero funcional que promueve la adhesión. Ahora, nosotros lo que hicimos fue incluir al MDP como monómero funcional dentro de la formulación de un cemento para que de esta manera el monómero funcional MDP fuese el monómero que promueve la adhesión. El MDP tiene una gran afinidad, gran afinidad, hacia las estructuras metálicas, hacia las estructuras como el circonio y cualquier metal, acero inoxidable, rexilium, cromocobalto, cualquier aleación, titanio, ok, cualquier aleación metálica que de alguna u otra manera sea utilizado en odontología, ok, y sobre el circonio, y sobre el circonio. El MDP logra adherirse de manera bien fuerte a esta superficie sin la necesidad de colocar un primer previo. A su vez, el MDP también ayuda a lo que es la adhesión a la estructura dental, al esmalte y a la dentina. Entonces, cuando tú tienes un cemento que contiene MDP, tienes un cemento que es capaz de funcionar de manera autoadhesiva uniendo fuertemente a una superficie de circonio como a una superficie dental, ok. Eso es algo lo cual es bien interesante, ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es necesario, ¿verdad? Como dice esto acá que puse acá en la diapositiva, que los cementos autoadhesivos, para poder adherirse a la estructura dentaria, ellos tienen que tener un bajo pH, por lo menos en el inicio, para lograr autoadhesión. Si el cemento no contiene un bajo pH, la adhesión a la estructura dentaria va a ser prácticamente inexistente. Y eso es algo que desde el punto de vista químico es imperativo. Cuando se está formulando un cemento autoadhesivo, ¿verdad? Sea la casa comercial que sea, es necesario que el cemento tenga un bajo pH para que en contacto con la superficie dentaria exista adhesión. El vidrio ionomérico es ácido, ok, de bajo pH. Y evidentemente el vidrio ionomérico tiene una adhesión a la estructura dentaria. No es una adhesión muy elevada, pero adhesión existe, está allí. Todos los cementos autoadhesivos, al mezclarlos, son de bajo pH para lograr esa adhesión, ok. Esa adhesión a la superficie dentaria. El Terasen tiene como particularidad que inmediatamente después que se mezcla, ok, Él tiene un pH de 4 aproximadamente, lo cual en lo que sería el rango del pH, donde tenemos que más o menos 7, es como es que se llama, un pH neutro, 4 viniese a ser un pH ácido, ok. Y eso es lo que me va a ayudar a que el producto se una a la estructura dentaria. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que después de 5 minutos el pH, ¿verdad? Y ya en 5 minutos ya se creó la adhesión a la estructura dentaria. El pH de Terasen pasa a ser de 8, lo cual es más o menos neutro, quizás un poco alcalino, pero sigue estando en el rango neutro. Pero después de 10 minutos el pH sube a 9 y después de 30 minutos el pH sube a 10, lo cual es considerablemente alcalino, ok. Entonces yo tengo un producto que al mezclarlo, se convierte, está en un pH ácido, pero que una vez polimerizado y al pasar el tiempo, se convierte en un producto, en un cemento de pH alcalino. Ahora, ¿qué es lo interesante de que el producto tenga un pH alcalino? Las ventajas del pH alcalino es que de alguna manera promueve la formación de apatita y que evidentemente el pH alcalino inhibe la proliferación bacteriana. Ahora, yo quiero dejar algo claro acá. Nosotros por los momentos no podemos decir que el Terasen inhibe la proliferación bacteriana. Yo no puedo decir eso, a pesar de que estamos realizando pruebas para poder decir eso. Hacer que este, digamos, que esta manera de comunicarlo sea lo ideal, ¿no? Que es Terasen inhibe la proliferación bacteriana. Yo no puedo decir eso, pero yo puedo decir que Terasen genera un pH alcalino y el pH alcalino inhibe la proliferación bacteriana. Yo dejo que cada quien saque sus conclusiones. Yo no puedo decir que Terasen inhibe la proliferación bacteriana. Aún estamos haciendo las pruebas referentes a ese tema. Pero sí puedo decir con toda seguridad que Terasen genera un pH alcalino. Y evidentemente el pH alcalino no solamente promueve la formación de apatita, sino que inhibe la proliferación bacteriana. El uso del pH alcalino para inhibir la proliferación bacteriana ha sido utilizado en odontología y en medicina desde hace muchísimos años. Los endodoncistas que hacían su mezcla de solución salina con hidróxido de calcio y con eso irrigaban conductos que tenían problemas de exudado, que todavía a pesar de que se había hecho toda la preparación mecánica y se había limpiado el conducto, seguía con, estaba digamos terco ese conducto con exudado en lo que tú lavabas con agua con hidróxido de calcio, solución salina, ¿verdad? Con hidróxido de calcio que le llamaban lechada de hidróxido de calcio. Esto desaparecía el exudado y eso se debe a que ese pH alcalino inhibía esa proliferación bacteriana. Entonces esto no es algo nuevo. Lo que es novedoso es que sea un cemento que por naturaleza tiene que ser un cemento ácido, de pH ácido para poder lograr la adhesión, pero que Teracem tiene la capacidad de transformarse una vez lo conseguida la adhesión y generar un pH alcalino, el cual tiene otros beneficios. El Teracem, a su vez, ¿verdad? Tiene la capacidad de liberar iones de flúor y iones de calcio. Teracem contiene flúor y contiene calcio. El flúor, esto, tiene la capacidad de unirse con los grupos fosfato, con los iones de los grupos fosfato y generar flúor apatita, ¿ok? Esta generación de flúor apatita es bien interesante porque en esmalte, sobre todo en el esmalte de los niños o el esmalte, ¿cómo que se llama?, joven, hace que sea más denso porque los cristales, la configuración de los cristales es como que se llama más unida, hace que sea más impermeable. En dentina, el flúor, pues, tiene, digamos, una acción limitada, pero el calcio, el calcio, evidentemente, al entrar en contacto con la dentina y a tener las condiciones ideales como lo que es el pH alcalino, comienza o induce, pues, a la precipitación de cristales de apatita, los cuales pudiesen organizarse y formar nuevo tejido secundario. Eso es algo que está ocurriendo. De nuevo, es difícil plantear que Teracén genera nueva estructura dentaria. Lo que sí sabemos es que Teracén induce a la formación de nuevos cristales de apatita y eso está demostrado. Entonces, evidentemente, cuando yo veo este cuadro y veo los dos elementos como el flúor y el calcio, hay una mayor liberación de calcio que de flúor, ¿ok? Hay una mayor liberación de calcio que de flúor debido a los contenidos de ambos elementos dentro de lo que es la formulación de Teracén. Pero aquí está algo bien interesante. Yo puedo observar que no solamente hay una liberación, sino que también hay una recarga de estos componentes en donde el flúor y el calcio va a ser liberado y luego disminuye su liberación porque se va desgastando el componente dentro de la fórmula, pero este tiene la capacidad de recargarse. Aquí tenemos tres materiales. La raya púrpura o morada es Bicen, que contiene calcio, y luego también tengo Teracén, que contiene menos calcio, y como se puede observar, disminuye esa recarga. Disminuye porque tiene menor cantidad, ¿ok? Eso es con el flúor. Ahora, cuando yo voy al calcio y observo, pues, que el pico verde es Teracén, está por encima de los otros dos productos porque el contenido de calcio es mucho más elevado, es mucho más elevado. Entonces, yo tengo mayor liberación de calcio. Evidentemente, hay una disminución del contenido de calcio, pero él se recarga más rápido y en mayor cantidad para seguir liberando. Entonces, en la dentina hay un componente de calcio dentro de la estructura, ¿ok? Entonces, el Teracén tiene la capacidad de absorber ese calcio y volverlo a liberar. Entonces, es como una fuente de calcio que va a estar allí perenne. Entonces, eso es bien interesante, bien interesante, ¿no? La pregunta que siempre me hacen es, ¿por cuánto tiempo? Bueno, esta prueba se hizo durante siete días y se pudo ver un patrón. Creo que nosotros tenemos hasta 21 días. ¿Puedo decir yo que es para toda la vida? Bueno, mira, nada es para toda la vida, ¿me entiende? Algunos matrimonios es para toda la vida, ¿me entiende? Pero yo, que vivo, por ejemplo, comprando cerveza, sé que hay cerveza para toda la vida en el supermercado, pero cuando me la sirvo en el vaso y me la tomo, se acaba. Entonces, tengo que recargarla. ¿Tú me entiendes, Joaquín? Entonces, fíjate, tenemos esa liberación de calcio que está allí, lo cual es bien interesante, porque es uno de los pocos cementos en el mercado que libera y se recarga. Es más, no me quiero atrever a decir que es el único, pero sí puedo decir que la liberación de calcio y la recarga de calcio es una de las más interesantes. Lo que sí puedo decir es que Teracen es el único cemento que tiene esa metamorfosis que pasa de un pH ácido para lograr adhesión a un pH alcalino en 30 minutos luego de haber realizado su mezcla. Ahora, sigamos adelante. Fíjate, aquí tengo este título de este estudio. No lo quise traducir porque así está. Así es la referencia y lo voy a traducir acá. Dice, formación de apatita en un cemento experimental bioactivo a base de resina autoadhesivo. Ok, este nuevo cemento experimental que se denomina Teracen tiene la capacidad de adherirse a los sustratos odontológicos sin la necesidad de agentes adhesivos o de sistemas adhesivos y forma apatita en una solución de PBSS Phosphate Buffer Solution, una solución a base de fosfato, la cual tiene buffer. Ok, aquí lo que se hizo fue que se colocó el material en esta solución y se observó cuál fue su comportamiento, ¿verdad? Una vez que se hicieron pruebas de adhesión y que se hicieron una cantidad de, ¿cómo es que se llama? De otras pruebas diferentes. Aquí me dice que la apatita es el componente principal del esmalte y es un grupo de fosfatos minerales en organización cristalina. Eso es la apatita. Cuando se libera el calcio en la cavidad oral, este pudiese reaccionar con los iones de fosfato para formar apatita. Esto es bien importante. Muy, pero muy importante. Muy importante. Porque yo lo que estoy viendo es que en contacto con la dentina, se puede observar esta generación de estos cristales, ¿ok? Alguien me preguntó hoy que si el Teracem funciona igual que el Teracal. Y la respuesta es, en cierto aspecto sí, pero en términos generales no. El Teracal no es un cemento, es un forro cavitario o un material que se utiliza en exposiciones pulpares, ¿ok? Pero el mecanismo de acción es bastante parecido debido a que ambos productos contienen calcio y que están diseñados, están formulados para que exista esa liberación de calcio y que exista ese intercambio iónico, ¿verdad? entre la dentina y el cemento y realmente se produzca esta precipitación de estos cristales y que se puede convertirse eventualmente en estructura dentaria nueva. Aquí podemos observar a través de la micrófono que colocamos este material Teracem al lado, ¿verdad? Y en otra muestra se colocó Unicem. El Unicem 2 es lo que en Latinoamérica se denomina U200 que es un cemento de 3M, ¿verdad? Es un buen cemento, pero no contiene calcio. Yo no estoy diciendo que U200 sea un mal producto. Sencillamente no contiene calcio. Aunque en estos días vi que estaban promocionando que tenía calcio. Bueno, aquí están estas dos microscopias electrónicas y podemos observar estos cristales. Después de siete meses yo estoy observando que aquí hay cristales. Hay precipitación de cristales. Lo que no estoy observando en U200 es sencillamente la naturaleza del producto. Ahora, cuando nosotros observamos este material, estos cristales aquí, la pregunta es ¿qué son esos cristales? Yo tengo que analizar esos cristales y ver cuáles son sus componentes. ¿Ok? Esto es microscopía electrónica de barrido. Entonces, yo puedo analizar el cristal a través de una difracción con el mismo microscopio y puedo determinar cuáles son los componentes, los elementos de ese cristal. ¿Ok? Y el material, perdón, el microscopio me va a decir en función de lo que hay en el cristal, darme diferentes colores y le va a asignar un color a cada elemento. Entonces, por ejemplo, todo lo que está en morado de este cristal es calcio. Todo lo que está en, ¿cómo es que se llama? En verde es de este cristal, es oxígeno y todo lo que está en amarillo es fosfato. Entonces tengo calcio, oxígeno y fosfato, lo cual esos elementos están siendo observados y son parte de ese cristal que está allí. Ok, tengo esos elementos. ¿Qué significa que esos elementos están presentes? Esos elementos los agarro y yo busco cuáles son los que se denominan sus picos. ¿Ok? Estos picos de estos elementos, los cuales están en la literatura, me dicen a qué pertenece, a qué compuesto pertenece. Eso es algo, es una búsqueda que se hace, pues. Y esos picos, eso lo que esos picos me dan es la energía de unión, ¿verdad? Entre estos, eso se encuentra en la literatura. Entonces, cuando yo busco flortita, me dice que la energía de unión es aproximadamente 347. Bueno, aquí está, ¿verdad? Y 351 me da también, 133 me da la flor apatita. Aquí está, cristales. Hay formación de apatita, ¿ok? Y eso significa que al haber formación de apatita, hay la posibilidad de la generación de nueva estructura dentaria y evidentemente la protección de la estructura dentaria remanente. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el Terasem induce a la precipitación de cristales y evidentemente genera un pH alcalino. Voy a repetir, el pH alcalino inhibe la proliferación bacteriana. Eso está en la literatura, eso está registrado, eso no lo está inventando Roland Bond, eso está en la literatura. Es importante hacer énfasis en esto. De nuevo, no estoy diciendo que Terasem mate la bacteria. Estoy diciendo que Terasem genera un pH alcalino, el cual tiene un efecto en la inhibición de proliferación bacteriana. Vamos a la parte adhesiva. La parte adhesiva. Una de las superficies que le interesó mucho a Visco estudiar es el circonio, porque el circonio está cada día siendo más popular, sobre todo con todas estas máquinas de CAD CAM, en donde se hace muy popular, muy fácil de fabricar para el laboratorio y pues es relativamente estético. Entonces esto, y es muy pero muy fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros conseguimos? Que la adhesión al circonio sin primer, nosotros hicimos adhesión y nos da este valor, aproximadamente 26.8 megapascal en promedio, sin primer, sin aplicar Zeta Prime, sin aplicar Monoban Plus, sin aplicar absolutamente nada de eso, sino directamente sobre la superficie. Siempre hay que arenarla. El circonio siempre hay que arenarlo, y el circonio hay que arenarlo con partículas de óxido de aluminio de 50 micromeros de tamaño, creo que son 2.4 barras, y tiene que arenarse durante 20 segundos. Esos son protocolos adhesivos o importantes, pero no hace falta colocarle Zeta Prime, sino directamente el Terasem va a obtener ese valor, esto de adhesión, en una superficie de circonio. Comparativamente con otros, como por ejemplo el U200, el Maxemelit, que son los mismos, de la misma categoría, ¿verdad? Que son cementos autoadhesivos de origen resinoso, pues es mucho más superior. ¿Ok? Ahora hay otra superficie, aquí estamos comparando, ¿verdad? Estrictamente con el cemento U200. Aquí tenemos a disilicato de litio, tenemos al titanio, tenemos al acero inoxidable, y tenemos al circónio. Evidentemente disilicato de litio tiene que ser tratado con ácido fluorídrico y la colocación del silano. Aquí sí es importante hacer la acotación, porque el MDP contenido en el cemento no va a reaccionar con el disilicato de litio. El MDP reacciona con el metal y reacciona con el circonio. Él reacciona con estas tres superficies de manera sola, sin necesidad de un primer, ¿verdad? Pero en el disilicato de litio o IMAX, sí es necesario hacer el acondicionamiento completo con el grabado con ácido fluorídrico y luego, por supuesto, la colocación de silano. El cemento va a funcionar extremadamente bien. Resistencia a la flexión tiene que ver con una propiedad mecánica. ¿Ok? Es lo que uno realiza, ¿cómo es que se llama? Esta prueba de manera obligatoria en el desarrollo de cualquier producto. Y podemos observar que la resistencia a la flexión de Terasem es aproximadamente unos 60 megapascales comparativamente con otros productos como el Maxem Elite Chroma en diferentes tonalidades y, evidentemente, el U200. ¿Ok? Esto está íntimamente relacionado también con lo que sería el grado de conversión o capacidad de polimerización del material que lo vamos a ver más adelante. La resistencia compresiva, otra propiedad biomecánica, tenemos que el Terasem, tiene 206 megapascales de resistencia a la compresión comparativamente con Vicen, que es otro producto de Visco y con el U200 que tiene aproximadamente unos 160 megapascales de resistencia compresiva. Cuando vamos al grado de conversión que es la capacidad que tiene el cemento de polimerizar para decirlo de manera sencilla, ¿verdad? De manera criolla y de no crear ningún tipo de diatriba y lo comparamos con, vamos a decir, el Maxem Helicroma y el U200. El G-Cem es esto, un producto de, ¿cómo es que se llama? De G-C, que es un poco más parecido a un vidrio ionomérico que un cemento resinoso, pero igualito lo colocamos acá porque ellos lo promocionan como un cemento resinoso autoadhesivo. Tenemos que esto, el Terasem es 68% de grado de conversión comparativamente con 58, 51 y 34. Estos son valores interesantes, pero a mí lo que me parece interesante de esto es que U200, siendo un producto que por lo menos en nuestro laboratorio tiene los números más bajos en muchísimas propiedades mecánicas, sigue siendo uno de los productos más populares. Óyeme, yo, a mí, nosotros no tenemos como costumbre esto, decir que un producto es malo, que un producto es bueno, sencillamente mostramos tablas comparativas y mostramos las limitaciones. Nuestros productos, en algunos casos también tienen limitaciones, los cuales nosotros reconocemos y cuando hay productos superiores o que se comportan de manera equivalente a algún producto nuestro de otras casas comerciales, lo decimos, porque nosotros no estamos aquí en una guerra de números. Nosotros estamos sencillamente tratando de crear productos novedosos y también tratando de compartir el conocimiento porque uno no es una estrella, uno no es un rockstar, yo particularmente, yo lo que soy es un comunicador, comunicador de lo que es la información para que mientras más personas sepan, más personas esto la prediquen que más personas la comparta. Esa es la idea. Entonces, el cemento evidentemente es radio opaco y nosotros tenemos, hacemos lo que se denomina la prueba de los milímetros de aluminio, donde si tú, cualquier producto para poder considerado, para ser considerado radio, en la prueba sacar dos milímetros, debe ser equivalente a dos milímetros de aluminio, Terasem tiene dos puntos a dos milímetros de aluminio, es decir, extremadamente radio opaco y se va a ver siempre en una radiografía que la restauración así lo permita, que la restauración así lo permita. ¿Ok? Entonces, en resumen, tengo del lado izquierdo de la pantalla, acá a Bicem y a U200 y tengo a Terasem del lado derecho. ¿En qué se parecen estos productos? Que son de curado dual, sirven para restauraciones retentivas y no es necesario hacer un procedimiento adhesivo a la estructura entera. ¿Qué significa restauraciones retentivas? Sergio Favela, que me enteré por las redes sociales que me estás viendo este evento conectado allá en la Universidad de León en Cahuila, ¿verdad? De Torreón, perdón, en Cahuila y que están desayunando. Pusiste ahí desayuno y esto Terasem. Bueno, bien bueno, vale. Saludos para ti, mi querido hermano. Un abrazo, se te quiere muchísimo. ¿Qué significa restauraciones retentivas? Significa que son restauraciones que tienen una preparación biomecánica, una altura, tienen un, ¿cómo se llama? Un grado de taper, ¿de cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra taper? Dios mío, de convergencia, ¿verdad? que permite que la restauración se mantenga en su sitio coayudado con el cemento. Pero si tú tienes una restauración corta, una restauración expulsiva, una preparación expulsiva, aquí no se puede utilizar ningún cemento autoadhesivo. Si se va a utilizar un cemento dual, resinoso, es necesario hacer adhesión adhesión al diente para maximizar la retención. Si no hacemos adhesión, es muy probable que el cemento, esto no sea, la adhesión que se logra con el cemento a la estructura dentaria, en este caso el autoadhesivo, no sea lo suficiente para mantener esa restauración en boca. Entonces, ¿cuál es la norma que yo le doy a la gente? Donde sea que usted vaya a utilizar un vidrio ionomérico, ahí puede utilizar, como agente cementante, ahí puede utilizar usted un cemento autoadhesivo, ¿ok? Preparación biomecánica que sea lo suficiente, que tenga las propiedades suficientes como para que el cemento coayude a la retención de la restauración. Siempre estamos recibiendo gente que dice utilicé Vicen y se cayó la restauración, utilicé Teracen y se cayó la restauración. Entonces, quieren enviar el producto para que se le haga una prueba y se evalúa el producto porque no sirve. En realidad no es que el producto no sirva, en realidad es que la restauración o la preparación no permite, no ayuda, ¿verdad? Está contraindicado, por eso ahí pongo restauraciones retentivas y eso es una percepción clínica, una percepción clínica, lo cual es extremadamente subjetiva. Entonces, los odontólogos tendemos, tendemos a echarle la culpa a los materiales por el fracaso de la restauración cuando hay veces, ¿verdad? Cuando muchas veces tiene que ver con nuestra apreciación clínica y con la incorrecta selección del material para un procedimiento determinado. Yo pasé por allí cuando estaba, cuando ejercía clínica, esto me equivoqué muchísimas más veces que todas las personas que me están escuchando y a mí eso nunca me hizo un peor odontólogo, un mejor odontólogo. Eso lo que me permite a mí es entender cuando un material está indicado, lo cual de alguna manera me permite de nuevo optimizar mi procedimiento para disminuir el porcentaje de fracaso, lo cual de eso se trata, pues, de disminuir la posibilidad del fracaso, la cual siempre es latente. Ningún cemento es la panacea, ¿ok? Siempre existe la posibilidad de el fracaso, pero eso normalmente está íntimamente, digamos, esto unido a lo que es la evaluación clínica para determinar si la preparación me permite utilizar un material específico como agente cementante. Ahora, volviendo a la comparación, el Bicen, que es de visco y el U200 y cualquier cemento autoadhesivo tienen pH ácido, cualquiera, necesita que así sea, no es algo malo, es necesario, es necesario que tenga pH ácido para lograr adhesión, el Teracen, una vez mezclado, tiene un pH ácido, alrededor de cuatro, es necesario, es necesario. Ahora, el Teracen, una vez polimerizado, al cabo de treinta minutos, pasa un pH alcalino y el pH alcalino de nuevo, el pH alcalino inhibe la proliferación bacteriana y coayuda a lo que es la precipitación de apatita, de cristales de apatita. Es importante recalcar que es el pH alcalino, no es el Teracen. Ahorita, yo no puedo decir eso, estoy haciendo pruebas, una vez que yo lo corrobore, entonces, podré decir que el Teracen. Tengo que hacer el salto de Teracen que genera pH alcalino. Ahora, el pH alcalino inhibe la proliferación bacteriana y el pH alcalino ayuda a la precipitación de cristales de apatita. Este cemento, a diferencia de muchos, no requiere refrigeración. El Bicem es un cemento de Bisco que requiere refrigeración y el cemento de 3M viene en una bolsa o en un pouch que una vez que se abre tienes 90 días, creo que son 60 días para utilizarlo. O sea, necesita condiciones especiales de almacenamiento. El Teracen no las necesita. Hay una liberación y recarga de iones de calcio y de flúor. En el Teracen, ¿ok? Normalmente, los cementos autoadhesivos lo que contienen es flúor y si contienen calcio, contienen calcio en una cantidad muy, pero muy pequeña, lo cual no es significativo. El Teracen es el cemento autoadhesivo que más calcio contiene, que más calcio libera y que más calcio recarga. Y evidentemente, como contiene MDP como un, esto, monómero funcional, ese MDP me va a generar una tremenda adhesión al circonio y a la superficie de metal. ¿Ok? Fíjate, cuando uno habla de esto acá en, ¿cómo es que se llama? en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, cuando uno habla de esto, en los Estados Unidos. El circonio es algo lo cual está en el tapete, ¿no? Lo cual está en el tapete. Ahora, yo le voy a preguntar a usted y usted va a responderse a sí mismo, a cada una de las personas que me están escuchando. ¿Ok? Usted coloca restauraciones metal porcelana. Usted está colocando restauraciones metal porcelana. Porque la gente siempre quiere hablar de lo último, pero se le olvida lo básico, fundamental. Las restauraciones metal porcelana tienen un espacio. Las restauraciones metal porcelana han existido de hace mucho tiempo y una restauración metal porcelana bien hecha va a funcionar. No que en el sector anterior, yo lo que coloco es IMAX, disilicato de litio y ahora circonio. Eso está muy bien porque es un sector estético. Y evidentemente las restauraciones libres de metal son más estéticas que las restauraciones metálicas a base de metal como las restauraciones metal porcelana. Pero en el sector posterior, tranquilamente se puede utilizar una, se puede realizar restauraciones metal porcelana. El Terasen funciona muy bien sobre las superficies metálicas y la superficie del circonio. Yo he debido colocar aquí elevada adhesión a las superficies metálicas. Pero en algún cuadro lo demostré, pero aquí debería ir como un elemento importante. ¿Ok? Un elemento importante. Cementación de restauraciones metal porcelana el Terasen va extremadamente bien. Vamos a ver un poquito de clínica. Esta cuestión de la clínica esto es un caso que me envió un doctor de acá de los Estados Unidos. Esto lastimosamente debido a que es una conexión. Yo tengo un video que demuestra esto muchísimo mejor pero no lo puedo mostrar porque el video bueno se va a ver lo que llaman cuadro a cuadro y eso no es la idea. De todas maneras la gente de inteligencia dental de manera muy amable y muy desprendida pues me dijeron que si yo quería les podía enviar el video y ellos lo podían incluir en la conferencia para cuando se subiera el video a YouTube tuviera cuando se subiera la conferencia a YouTube estuviera el componente del video y es lo que vamos a hacer y agradezco a la gente de inteligencia dental por el amable gesto. Esta clínica que voy a mostrar no es la clínica más bonita es una clínica la que llamo yo clínica de todos los días que es la que se hace todos los días esta no es la clínica de Facebook donde los casos son prístinos donde bueno tú bien el paciente ni sangra pues ni sangra este es un caso de digo yo de verdad de verdad entonces esto vamos a ver el caso una vez que terminemos con las indicaciones y aplicaciones ¿para qué nos sirve el Terasen? el Terasen no sirve para coronas puentes incrustaciones aquí hubo un error mío me disculpa inlays y onlays y para poste ahora déjeme hacerle la acotación el Terasen debido a que contiene calcio es opaco en tonalidad en restauraciones de circonio no hay problema en restauraciones metal porcelana no hay problema en restauraciones a base de silicato de litio pudiese haber inconvenientes porque el producto es opaco ok si es una corona bueno pero ya un premolar la cosa se complica un canino esto ya en la en el cuando se necesita realmente lograr el componente estético el Terasen es opaco es necesario que se sepa porque porque muchas personas dicen concha el candor lo puedo usar para restauraciones estéticas para restauraciones estéticas puedo utilizar Duolink el cual es un cemento esto estético pero es un cemento que requiere de adhesión a la estructura dental puede utilizar productos como esto el y cement verdad tanto fotocurado como de curado dual específicamente en el caso de coronas puentes incrustaciones y poste el cemento tiene que ser de curado dual verdad y puede utilizar incluso bisem que viene en presentación natural o traslúcido y también tiene una presentación opaca pero tiene dos tonalidades ¿se puede hacer terasema estético? no no se puede hacer estético porque lo que lo hace opaco es el calcio si le quito el calcio entonces tengo Duolink o tengo cualquier cemento dual y es el calcio quien tiene también la capacidad en la fórmula junto con el flúor y la matriz de resina en hacer esa transformación esa transición de pH ácido a pH alcalino entonces no terasem no es un cemento estético es un cemento guerrero para la ontología de todos los días en donde la estética pasa a un segundo plano ¿ok? ¿cuál es superficie que funciona? circonio metal resina compuesta compositor y cerámica siempre y cuando a la cerámica se le haga el tratamiento requerido previo o sea grabado con ácido fluorídrico y la colocación de silano ¿ok? en donde dice metal acá PFM eso es porcelain fused to metal significa metal porcelano esas son las superficies específicamente estas tres a mi juicio son las más recomendadas ¿ok? si la restauración de resina o de cerómero requiere de un componente estético importante el terasem quizás no sea el cemento ideal por razones estéticas ¿ok? por razones estéticas el terasem no requiere mezcla porque viene una jeringa de automezcla ¿verdad? es fácil de dispensar no requiere de mucha fuerza al empujar el émbolo es de cura dual es extremadamente fácil de limpiar muy pero muy fácil hay una liberación de calcio y fluor hay una recarga de calcio y fluor y no necesita refrigeración fíjense lo siguiente en el momento bueno esto lo voy a explicar ahorita en el caso cuando se vea el caso cuando yo lo comparo al vidrio biomérico modificado el vidrio es autoadhesivo y ahí tiene una buena adhesión a metal y al circonio es relativamente fácil de limpiar y libera fluor ahora cuando yo veo el terasem hay una mejor fuerza adhesiva a todos los sustratos comparativamente con el vidrio mucho más fácil de limpiar y existe la formación de apatita el vidrio ionomérico es de pH ácido el terasem es de pH alcalino y el pH alcalino evidentemente tiene un efecto sobre la inhibición de la proliferación material hay una liberación de calcio que el flu que el vidrio ionomérico no tiene es más fácil de mezclar verdad y evidentemente es menos soluble porque contiene más matriz de resina y eso es bien importante entre el vidrio ionomérico y el terasem o cualquier cemento resinoso los cementos resinosos van a ser menos soluble ok cuando yo lo perdón aquí me equivoqué puse comporado es comparado mira esto es ergodinamia serio favela aquí puse comporado eso es la odontología ergodinámica esto cuando yo lo comparo al U200 es exactamente lo mismo exactamente lo mismo el U200 es un cemento autoadhesivo con propiedades físico mecánicas mejor que el vidrio ionomérico pero desde el punto de vista de interacción con la estructura dentaria es lo mismo ok el terasem es evidentemente superior no solamente porque tiene mejor fuerza adhesión sino porque tiene ese pH alcalino verdad que inhibe la proliferación bacteriana el pH alcalino y es menos soluble ok más fácil de mezclar pero lo más importante que libera calcio libera calcio y al liberar calcio hay una diferencia del cielo a la tierra cuando comparamos la gente que está más o menos entretenida con los cementos de visco esto aquí yo tengo las aplicaciones del cemento terasem que sirve verdad que es de curado dual sirve para coronas para inlay y sirve para poste y evidentemente para puente el terasem no sirve para carillas verdad no sirve para carillas y evidentemente si la restauración es de origen estético donde se está buscando es como cuestión primordial una un efecto estético el terasem quizás no sea el cemento ideal eso es específicamente cuando estamos hablando de restauraciones de cerámica grabable ya sean feldespáticas o ya sean a base de diselicato elite aquí tenemos el casito clínico aquí está la dispensión del material en una corona de circonio a la cual se le ha hecho arenado y no se le ha colocado ningún tipo de acondicionador a la superficie aquí está la preparación ¿verdad? es una preparación de que a pesar que tiene un 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 poco complicado tiene una altura que me permite que esa preparación pueda ser restaurada con una utilizando un cemento esto autoadhesivo se lleva la restauración a boca se polimeriza de dos a tres segundos el borde marginal el borde gingival dos a tres segundos el borde gingival esto me va a permitir remover el exceso como si fuera una la 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 yo la elimino muy fácil de eliminar y después puedo terminar el fotogrado en el borde gingival que va a tener efecto en lo que es el núcleo acción estamos sencillamente contando con la reacción química pero en el borde marginal es necesario polimerizar para poder sexo de manera rápida y de manera efectiva entonces ustedes como todo ese exceso que fluye hacia afuera se polimeriza dos a tres segundos y es muy pero muy fácil eliminar muy pero muy fácil que él se despega de manera muy sencilla y luego se termina el foto curado de ese borde marginal y luego esto se mantiene el paciente allí esperando por lo menos el tiempo de trabajo de de cómo se llama de endurecimiento polimerización del material para esto realizar los como es que se llaman los ajustes convenientes que obtengo yo en la interfase tengo en la interfase la interfase entre la restauración y el cemento que siempre va a existir voy a tener un ph alcalde el cual me va a inhibir la proliferación bacteriana voy a tener formación de apatita en la interfase y en el núcleo en todo lo que es el núcleo de esa restauración a su vez tengo baja solubilidad porque es un cemento resino y evidentemente tengo propiedades mecánicas excelentes como las que le acabo de mostrar los enteras en real bien en un cemento de próxima generación y acá lo llamamos de next generation cemento esto estamos muy pero muy contentos con el comportamiento de teracel en el mercado en los últimos meses de que fue lanzado esto ha sido un producto que tiene una aceptación bien interesante evidentemente las personas que utilizan teracal y les va bien pues el teracén es como decir una transición bien sencilla pero que yo creo que particularmente el entender si logramos hacer que la más cantidad de personas entiendan el beneficio de ph alcalino y el beneficio de que el producto libere calcio pues eso es algo sencillamente esto superior a cualquier otro producto en el mercado presente en la actualidad antes de terminar quería hacer como es que se llama un poquito de publicidad publicidad paga por la gente de rolando núñez ok esto es la gente de vivero estuvieron acá acá donde terminar el evento ahorita el 28 de julio déjame ver a quien tengo por acá tengo la doctora monserrat armenia de méxico tengo a la doctora andreina jordán venezolana que trabaja en méxico los cuales asistieron a este evento que vean ustedes un evento realizado en visco donde habían 36 personas de latinoamérica compartiendo con nosotros este programa que se llama vivero es un programa que realizamos acá en visco el cual es único en el mundo el programa vivero es único en el mundo en donde la gente si tú vas a cualquier país hay gente que da curso de fotografía hay gente que da curso de diseño de sonrisa y hay gente que da curso de cualquier cosa acá se hace lo mismo y se habla de adhesión y todas estas personas tuvieron la oportunidad de experimentar trabajar con teracén trabajar con teracén y les puedo asegurar que cada una de estas personas de cada una de estas latitudes se fue bien satisfecha con su experiencia con teracén y todo esto lo adquirieron para de esta manera poder esto utilizarlo en sus consultorios que el próximo vivero desde el 28 de noviembre el primero de diciembre y ahí está el como que se llama el el correo electrónico siéntase en la libertad de solicitar información esto ha sido un placer haber compartido con ustedes esta esta pequeña conferencia sobre teracén verdad esto espero que haya quedado lo más claro posible y creo que estamos abiertos joaquín a preguntas y respuestas tú me dices gracias por ver el video Gracias por ver el video.